Te amo, te amo, te amo, te amo, gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Llevando mi pecado allí, suplí mi amor, tu gracia me salvó, gracias por tu amor, oh Dios. Gracias por tu amor, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. El Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Llevando mi pecado allí, suplí mi amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado. Oh Señor, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. El Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Solo tú, Señor, solo tú eres digno, digno es el Señor. Digno, digno, digno es el Señor, solo tú Jesús, solo tú eres digno, digno es el Señor. Digno, 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 digno es el Señor, digno, 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 digno Señor. Señor, digno, digno, digno. Digno, 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 digno. Digno Tú eres digno Solo tú Señor, solo tú Jesús Tú eres digno Solo tú amado, mi amado Jesús Tus ancianos se postran y cantan Digno Solo tú eres digno de adorar Y los pueblos de la tierra cantan digno Y los pueblos de la tierra cantan digno Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Solo tú Jesús 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 Solo tú Jesús Nos postramos ante ti Nos postramos ante ti Digno de adorar Ante el Rey Ante el Rey Ante el Rey Ante el Rey El Rey de gloria Digno, digno de adorar Digno, digno de adorar Ante el Rey 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 Y la creación canta Coronado, coronado Coronado de gloria Coronado de gloria